Y Silvia, gracias por acompañarme. Si es la primera vez que me ven, díganme para irla saludando. Ya tengo tiempo haciendo videítos, pero a veces no nos conocemos. Entonces, si es la primera vez que me ven, díganme Silvia, si fue la primera vez. Y así la saludo y platicamos un poquito más. Entonces me voy a poner un poquito de primer. Siempre, siempre un poquito de primer. Primer. Ahorita, por ejemplo, ya me puse mi crema con protección solar, me puse mi serum de día, mi agua de rosas. Ya preparé mi piel, ¿no? Siempre prepara tu piel antes de maquillarte con tus productos de cuidado para la piel. Y ya empezamos con un poquito de primer. Es importante que tengamos cuidado para la piel. Aunque sea una cremita de día, una cremita de noche y un serum. Un serum para tus arruguitas, para prevenirlas o para, si ya las tienes, para disimularlas, ¿ok? Entonces te pones un poquito de primer en toda la cara. Y luego la crema también te la pones así, como te estoy poniendo el primer, ¿ok? Para acá, para abajo. Y aquí puede ser para arriba, para darnos un poquito de masejito en los, aquí en la papadita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y ahora sí vamos a empezar primero con la ceja. Siempre, siempre empezamos con la ceja y con la ceja y con los ojos. O si te llegas a manchar aquí, no se note tanto. Fíjense, yo me pinté la ceja muy natural y se las voy a enseñar. A ver, me gustó y se me hizo súper sencillito. Nada más, por ejemplo, para la ceja. Hola, Ana, buenos días. Sí, me pones, te pones primero tu cremita, tu crema de día y si tiene protección solar, adelante. Y si no, te pones primero el protector solar. Crema de día, protector solar y luego ahora sí tu primer, ¿ok? Muchas cremas ya tienen protector solar. Entonces, si la tuya ya tiene protector solar, pues ya te la estás poniendo. Bueno, Ana, tiene poquito protector solar, tiene 25. Y le voy a dar cuenta que ya. Vamos a empezar con la ceja, ¿ok? La ceja lo que hago es, me pongo un poquito de aquí y fíjense, nada más voy a hacer una línea aquí. ¿Ok? Ayer la, como andaba a las prisas, y dije, no me voy a hacer maquillar, lo hice y me gustó. Una rayita ahí, una rayita acá, ¿ok? Entonces ya tienes tu rayita donde va a ir tu ceja, ¿no? Y le voy a dar cuenta que ya lo que hice, nada más ayer, me puse un poquito aquí así y una rayita aquí. ¿Ok? Entonces ya tienes el marco de tu ceja, ¿te fijas? Y ya nada más lo que hice fue que le puse un poquito, nada más con el cepillito, me lo esparcí bien. Y te fijas, ya quedó súper natural y ya, por ejemplo, ya si quieres rellenarle, le puedes rellenar aquí. Así es cuando no te gusta tan cargar a tu ceja, ¿te fijas? Súper sencillito. Entonces una rayita aquí, una rayita. Y a mí me gusta más la paleta de cejas porque tiene todo para la ceja. Tiene todo para limpiarla, iluminarla. Por ejemplo, esta rayita me sale un poquito chuequita, entonces tratando de arreglarla y también esta me sale un poquito chuequita. Y aquí lo que hago es que te pones aquí la rayita, ¿no? Una rayita ahí para arriba, que es donde empieza la ceja. Y ahora sí, con este mismo cepillito, te esparces el tono. Entonces esta padre me gustó como tipo para cuando te empiezas a maquillarte la ceja y no la quieres tan marcada. Puede ser una forma, chicas. Una forma en que la puedes hacer. Y te queda súper, súper sencilla. Y ya nada más se cuenta que con el mismo que te quedó, ya nada más te rellenas los huequitos. Y aquí, un poquito aquí así. Y luego ahora sí vamos a ponernos un poquito de esta cera. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bonito lunes? ¿De dónde me ven? Yo estoy en Estados Unidos, en Arizona, chicas. Soy Reggio Montana de Monterrey. Ustedes, ¿dónde viven? ¿Dónde me ven? Me encanta cuando nos vemos de muy lejos. Y aquí, por ejemplo. Esta cerita nada más te ayuda a peinarla, ¿te fijas? Se ve bonita la ceja. Por eso les recomiendo yo una paleta de ceja. Porque te queda la ceja ya súper padre. Ya con todo lo que necesitas. Y recuerda, la ceja. Ese es el punto donde empieza. El punto más alto es donde termina. Aquí, ahí va a ir a tu nariz. Donde empieza, el punto más alto es donde termina. Y luego, por ejemplo. Y ahora sí. Con el corrector. Ahorita me la voy a arreglar. O te la puedes arreglar con estos colorcitos que vienen aquí abajo. Justamente la puedes arreglar. Y luego vamos a ponernos el maquillaje. ¿Ok? Ahorita me la voy a arreglar con el corrector. El corrector. Te puedes poner primero el corrector. Te puedes poner primero el maquillaje. Esta vez me voy a poner primero el corrector. No hay regla, ¿eh? Puede ser primero el maquillaje. Puede ser primero el corrector. Me voy a poner un poquito de máscara. Entonces me voy a poner un poquito de corrector. El corrector con este dedo no te pones anillos. Me voy a poner un poquito de corrector, chicas. En mi párpado. Porque no me voy a poner hoy. Hoy no me voy a poner este... ¿Cómo se llama? Me voy a poner nada más un poquito de máscara. ¿Ok? De rímel. Entonces como no me voy a pintar los ojos. Me voy a poner un poquito de corrector. Para que no se me... No se me vean las venas ahí tan feitas de mis ojos. Porque en los ojos tenemos un poquito de venitas. Entonces te puedes poner un poquito de sombra. O te puedes poner un poquito... Por ejemplo, yo como que no me voy a pintar los ojos. Un poquito de corrector o de maquillaje. ¿Verdad? Me sobra mucho este corrector. Este corrector es a prueba de agua. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a poner lo que me sobró. Aquí en la naricita. Y aquí en la cara. Este corrector necesitas bien poquitito. Muchas veces la gente, por ejemplo, ocupa mucho este corrector. Y se pone este corrector. Y te pones un poquito de polvo. Y ya quedó. Porque cubre muy bien todas las imperfecciones. Este corrector cubre tatuajes. Entonces muchas veces por eso se ponen muy poquitito. Y ya te queda bien. Y con este mismo corrector. Yo estoy tratando de cubrir un poquito aquí las cejas. ¿Ok? Y ahora sí. Un poquito de maquillaje. El maquillaje líquido. Pero siempre hay que vaciarlo. Porque se... ¿Cómo se llama? La fórmula. Para que quede bien, ¿no? Porque a veces se desaparece un poquito la fórmula. Entonces lo pones. Lo agitas. Y ahora sí. Te lo puedes poner. Y te lo puedes poner de diferentes formas. Hay gente que usa la brocha. Hay gente que usa esponjita. Yo quiero hacer esponjita hoy. Esponjita y brocha. Normalmente uso brocha. Mi brocha de maquillaje que me encanta. Voy a poner un poquito aquí con la brocha. No me gusta ponerlo así directo porque estás... Cuando lo pones así directo, sin tocarlo, está bien. Pero si tocas tu piel, estás infectando tu brochita. Entonces por eso es mejor servirlo directamente en una brocha o en una... En algún lado o en tus dedos, pero no pongas... No pegues la... No pegues la pipeta del maquillaje. No pegues el gotero a tu cara, ¿ok? Porque si no... Pues lo estamos ensuciando. Está así como dicen infectando. Rallones de bacteria. Entonces aquí así. Se fijan un poquito aquí. Y aquí en la cara. Se fijaron que después nada más como tres o cuatro gotitas. Nada más un poquito más ahí. Y aquí. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es con esta esponjita... Me lo voy a aplicar bien. Para que quede así. Y en esta parte de aquí, con mucho cuidadito. Porque no quieres... En la parte de aquí, con mucho cuidado, chicas. Para no manchicar tanto a tu cabello. Y ahora sí, un poquito de corrector. Corrector. Un poquito de... Para broncearnos la carita, chicas. Puede ser un bronceador. Mañana serán a la venta los nuevos bronceadores. Puede ser, por ejemplo, un poquito de... De como así. O este... Un color más oscurito. Este, por ejemplo, es... Es un maquillaje. A mí me gusta más ponerme un poquito de... De contorno oscurito mate. Mate. Más el con brillito. Me gusta más a mi color mate. Por ejemplo, este que es muy... Este es un maquillaje oscuro, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que me voy a poner también un poquito... Como de este iluminador. Así como para mí me bronceadita. Me pongo este también. Que también está oscurito. Un poquito aquí así. Y luego... Que no pase para acá, ¿ok? Un poquito aquí así. Y luego un poquito de... De rubor. Como me puse el color muy oscuro... No me quiero poner el moradito. Voy a poner... Porque el otro que me puse ya está muy café. Como para ponerme más... Me voy a poner este que es rosita. Y te pones un poquito. El rubor va aquí. Y luego yo me lo pongo para acá un poquito arribito de lo café. Entonces te pones un poquito aquí. Y luego te lo traes un poquito. Y te le pongo un poquito donde me puse lo... Lo cafecito. Para que se vea más este... No me gusta nada más aquí. Me gusta subirlo. No me gusta nada más aquí. Voy a poner un poquito de este aquí. En la parte de aquí abajo. Lo que me sobró de mi iluminador. Aquí estamos así para que sea padre. Y aquí también. En la parte de aquí. Es pegadito aquí a lagrimal. Pero yo como que tengo aquí muy... Este... Me lo traigo un poquito también para acá. Para acá. Y te podrás poner también un poquito de iluminador en los párpados. Se ve padre como sombra. Nada más si lo quieres saltar un poquito más. Te puedes poner un poquito más de iluminador. Me estoy quitando un poquito aquí porque se me hizo que me puse bastantito. Y ahora sí. El rimel. Y acabamos. Un look natural. Así súper sencillito. Para cuando quieres... Este... Salir nada más maquillada así súper rápido. Súper, súper rápido. Me voy a poner un color... Como matecito. Pero... Está muy baja la conexión. Para que se quede grabado bien este videíto. Voy a poner un poquito de brillito, chicas. Un poquito de brillito. Y luego... Lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de labial. De lápiz. Lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de labial. Y... Me lo voy a cubrir. Y ahora sí. Tu... Rimmel. El rimel. Y ya acabamos. El rimel siempre chínate las pestañas. Te queda más bonito. Ok. Te enchilan las pestañas. Y... Te las puedes peinar. Si está muy seco donde vives. O muy húmedo. Puedes ponerte, por ejemplo... Si es muy húmedo, te pones un poquito de spray fijador. Que no tenga alcohol. Súper importante. Que no tenga alcohol. Este... Y si... Vives en un clima... Este... Más seco. A lo mejor también te puedes poner el spray fijador. O te puedes poner polvo translúcido. Yo me pongo los dos. Porque yo tengo la zona T grasa. Entonces, por ejemplo, me pongo en mi nariz. Un poquito más de polvo translúcido. Y las mejillas... Mis mejillas están más secas. Porque tienen un poquito de rosácea. Entonces, en mis mejillas... Me pongo... Este... En las mejillas me pongo un poquito más... De... El maquillaje... El spray fijador. Te fijas, ya quedaron las pestañas nada más. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar un poquito aquí así. Cierras un poquito el ojo. Y nada más te pones en las... En las puntitas. ¿Ok? Para hacerlas así que se vean más grandes. Nada más te pones en las puntitas. Y lo que voy a hacer... Voy a limpiarlo aquí. Y me voy a poner un poquito más aquí así. Porque... Están viendo que esto tiene como que diferente. Entonces me estoy poniendo... Tratando de igualar... Las dos. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que me pongo mi dedito aquí. Una parte de aquí en medio, chicas. Para que se me queden para adaitar las pestañitas. Así. Y ya... Un poquito spray fijador. Y acabamos. Entonces, si tienes polvo translúcido... Yo me pongo nada más un poquito en la parte de aquí del nariz. Y aquí en la parte de aquí. Para que no me... Se marquen tanto donde le puse un poquito de corrector. Entonces me pongo ahí. Y luego... Ese lo que se quita con una brocha. Ese con una brochita nada más lo que trajo un poquito. Así. Y un poquito de spray fijador. Está viendo que está hecho esta pestaña. Que queden iguales. Porque luego una queda más larga que la otra. Un poquito de spray fijador. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video. ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá!